Pero si vivir tendría que ser un placer Y si yo la vida la he encontrado el punto G Señor Gañán ha creado el himno de la comunidad Erasmus Suponiendo una importante promoción del producto a nivel internacional La canción es un brindis en todos los idiomas de Europa Y ha sido preseleccionada por dos marcas multinacionales como Estrella Damm O Doritos para ser el jingle oficial de sus próximas campañas El single Amor de Verano ha sonado en importantes estaciones de radio Como Cadena Dial o Canal Fiesta Participando en programas de televisión de máxima audiencia de España Y con su videoclip en las principales televisiones musicales Sonría por favor Enciende tu alma pasión Tú eres de luz del bajador Y de la victoria en nombre del amor Sonría por favor Su heterogénero es un pop mestizo en la misma onda de Macaco o Efecto Pasillo Con el punto flamenco callejero de los delincuentes Música que buena Pop de inglés Rock Latino Evidentemente las cosas con el país Y las marchas se me están dando Tenía que decirle al mundo Que vengo de estos sonidos, de estas sensaciones Señor Gañán ha sido noticia públicamente por internacionalizar los sonidos de la música cofrade Junto al pop británico, el funky, la bossa nova o la música balcánica Por ello ha conseguido miles de seguidores incondicionales Y el reconocimiento de críticos culturales de prestigio considerándose el referente exportador de la música cofrade Su explosivo e impactante espectáculo es una inyección de energía positiva donde nadie sale sin una sonrisa Si no hay pasión No hay pasión Tiene de malo pasarlo bien No hay pasión No hay pasión Del emocismo de lo que no hay pasión Además de las dos bandas importantes de cornetas cofrades, incluye también en el show una comparsa de carnaval a la que une igualmente con otras músicas del mundo. En su directo tampoco puede faltar el flamenco, eso sí, divertido, alegre y con humor inteligente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ha presentado su disco en las principales salas de Madrid, Sevilla, Miami y La Habana con una espectacular acogida. Sevilla tiene, puso cariño para el que une... Mariana, Mercado Abasto. Islas Mágicas, señoras y señores, el parque temático de Sevilla. Aquí estoy en la noche sevillana. Hoy me ha tocado la labor de entrevistar a Raquel Revuelta. Pues hoy estoy en uno de esos reportajes en los cuales me siento como en casa. Y de aquí saldrán las mejores modelos y los mejores modelos de futuro. ¡Saluda a Maricruz! Aquí tenemos a Raquel, a María Garrido, la Miss Sevilla de este año y segunda de Miss Mundial. ¡Saludo aquí para la popular, María! ¡María, un saludo! Aquí el Pablo. Esto que me ha saludado ahí, te he gustado, ¿eh? Me has visto, me has hecho así, ¿eh? ¿Te he gustado o no, María? Claro, me has encantado. ¡Qué maravilla, señores! Para mí la doble R es de Raquel Revuelta, pero sobre todo es de rico, rico. Porque aquí hay ambiente rico, rico, rico. Y sin pasiones humanas, no se va a ganar a ganar, que tiene de malo pasarlo bien. A través del producto Señor Gañán, que consiga transformar la depresión en sonrisa. ¿Y tú? ¿Quieres sonreír? ¿Quieres sonreír?